Camerino Márquez, representante del PRD ante el IFE, confesó que se presentarán un millón 700 mil firmas de ciudadanos de todo el país, en donde se exige que el Poder Legislativo realice una consulta popular en cuanto a la reforma energética. La unidad del PRD y el llamado a construir un frente amplio social, que tengamos que tener un plan de acción conjunto para las próximas horas, arranca el próximo martes 3 de diciembre con la entrega formal de un millón 700 mil firmas de la lista nominal de electores para dar debido cumplimiento al mandato constitucional del artículo 35, en donde los mexicanos tenemos el derecho de exigir la consulta popular. No vamos a admitir que se dé un madruguete, un atraco legislativo, donde el PRI y el PAN se repartan la renta petrolera y que ya se ha revelado que se han puesto de acuerdo en un dictamen que todavía no llega a comisiones en el Senado, pero que ya tienen previsto reconocer las licencias que vienen a ser las concesiones que existieron en el pasado para que empresas privadas y extranjeras puedan explorar y explotar el petróleo mexicano. Este es el mayor atraco de la historia de este país. No lo vamos a permitir y por eso tenemos que cerrar filas en las acciones de resistencia civil pacíficas que habrán de iniciar en próximas horas y que también vamos a agotar la vía legal. La vía legal es, si está previsto en la Constitución, en el artículo 35, esta consulta popular debe de hacerse antes o durante el proceso parlamentario y a más tardar concurrentemente en la elección federal del 2015. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez. Gracias.